El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica llamó a las autoridades a realizar una campaña de concientización sobre el plan de vacunación contra el COVID-19. Feliciano Lassen explicó que la falta de información ha creado incertidumbre en parte de la población que se muestra renuente a la inmunización. Es importante, es necesario que la vacuna siga llegando al país, pero también el Estado Dominicano debe abocarse a una campaña de sensibilización y de educación. Porque hay mucha gente que está receptiva contra esta vacuna porque falta la campaña de sensibilización. La campaña que yo veo que están utilizando es incorrecta, ya que lo que mete es miedo cuando tú ves que le van a poner la vacuna a la gente en el brazo. Entonces el Estado Dominicano debe unirse con la sociedad civil, con las iglesias, para que ayude a sensibilizar las masas de la República Dominicana. Estas palabras fueron externadas durante una jornada de entrega de kits de prevención contra el coronavirus.